¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con esta nueva sección que estrenamos la semana pasada, esta sección de anécdotas de abogada. La verdad que la semana pasada tuvo muy buena acogida, os lo agradezco muchísimo porque le disteis muchísimo cariño y por eso pues seguimos con mis anécdotas de abogada. Ya digo que tengo un porrón de historias que os podría contar y que os sorprenderán. Y a la vez que, bueno, la semana pasada ya hablamos de una llamada terrorífica, una llamada aterradora que la verdad que me hizo pasar un momento de apuro bastante grande pues hoy os traigo una historia de amor y de reconciliación que es creo que lo más bonito que he visto en mi vida profesional y lo más bonito que he vivido en una consulta con unos clientes. Así que venga, empezamos. Bueno, pues ya sabéis, si queréis que siga con esta sección de anécdotas de abogada pues tenéis que darle muchísimo apoyo y muchísimo cariño a este tipo de vídeos. Ya lo digo que la semana pasada fue increíble y fue brutal el apoyo que tuvo y el cariño que le disteis. Me alegro de que a muchos os hiciera gracia. Me disteis a conocer también, bueno, otro tipo de historias que hayáis podido vivir. Y hoy, como decía, os traigo una historia de amor y reconciliación que fue increíble de vivir. La verdad que lo cuento con mucho cariño porque hasta yo misma me emocioné. Es una historia de unos clientes que vinieron a divorciarse al despacho. En este caso llamó ella, llamó a la mujer porque se quería divorciar de su pareja, de su marido con el que tenía dos hijos. Y bueno, pues en este tipo de consultas cuando nos llama un cliente y se quiere divorciar o quiere, bueno, ver cómo empieza todo, ¿no? Porque yo entiendo que siempre es un momento de mucha incertidumbre, sobre todo cuando tienes hijos menores de edad, incertidumbre de qué va a pasar con ellos, por dónde empiezo, qué hago, tengo que salir de casa, debería hacerlo, puede salir él. ¿Cómo empezamos todo este proceso? Es un momento de mucha duda y de mucha incertidumbre. Y siempre me gusta un poco, bueno, pues tranquilizar a la gente en ese sentido, explicarles cómo va a ser el proceso, de lo que hay que hablar, de lo que hay que sentarse a negociar, porque hay cosas que hay que sentarse y hablar y hay que llegar a un acuerdo. Y en el caso de que no sea posible llegar a un acuerdo, pues tendrá que ser el juez el que decida con respecto a esos hijos qué pasa, ¿no? He de decir que el derecho de familia es mi especialidad. Me gusta mucho el derecho de familia porque, bueno, creo que, aunque suene mal decirlo porque me tiro muchas flores, pues es una labor importante la que hacemos en el sentido de ayudar a la gente que en algún momento se pueda ver perdida porque es un momento muy doloroso, pues darles y transmitirles esa paz, esa tranquilidad y esa, bueno, fortaleza de que va a salir todo bien, ¿no? Al final es verdad que es un proceso que sentimentalmente es muy doloroso para la mayoría de la gente y yo intento, pues, que en todo momento la gente esté tranquila, tengan el apoyo que necesiten, tengan el asesoramiento que necesiten y que, bueno, que lo puedan llevar de la mejor manera posible. Por eso, cuando un cliente me llama, bueno, pues siempre pregunto cómo quiere venir al despacho a asesorarse. Puede ser que quiera venir él solo o ella sola, puede ser que quieran venir los dos porque dentro de la ruptura y dentro de lo malo hay una buena relación, hay una relación cordial y quieren venir los dos a asesorarse y en algunos casos, pues, quiere venir solo uno de ellos y luego vendrá el otro o incluso en algunos casos solo trato directamente con uno porque el otro ya tiene su propio abogado, que esto también ocurre. Es decir, o vienen los dos, o viene uno solo y luego viene el otro porque no pueden coincidir o bien directamente yo llevo un cliente y otro compañero, pues, lleva a la otra parte. En este caso concreto, cuando llamó a esta señora, pues, yo le expliqué un poco en qué consistía el proceso, sobre todo las cuestiones de las que había que hablar teniendo hijos menores. Había que hablar de cuestiones relacionadas siempre con los niños, mirando siempre por lo mejor que sea para los niños, por cómo mejor puedan estar ellos, por su bienestar y por su futuro y no tanto dejando a un lado, quizá, los intereses de los padres, ¿no? Cuando ya le expliqué un poco sobre todas las cuestiones que teníamos que hablar, pues, le pregunté cómo querían venir al despacho, si prefería venir ella sola primero, asesorarse y que luego viniera él, o querían venir los dos juntos, o quería venir primero ella y luego venir los dos... Bueno, un poco que me contara cómo, según la situación que tuviera en casa, cómo quería venir. Ella me dijo que no tenía ningún problema en venir con él, que vendrían los dos, y así, pues, les explicaba a los dos, pues, todas estas cuestiones y de lo que teníamos que hablar para intentar llegar a un acuerdo. Concertamos una cita y vienen los dos al despacho, entonces, en la mesa, en la sala de reuniones, me siento yo en el medio, y se sienta la esposa a un lado y el esposo justo enfrente. Y entonces les empiezo a explicar en qué consiste el proceso que tienen por delante, en qué consiste la separación, sobre todo las cuestiones de los niños, quién quiere o puede o debe quedarse con esa guardia y custodia, la custodia puede ser para uno, para otro, puede ser compartida, un poco que me cuenten qué es lo que ellos esperan también del otro progenitor. Hay que hablar de pensión de alimentos, según lo que ganen, hay que hablar de régimen de visitas, según el trabajo que tengan, etcétera, etcétera. Cuando ya estamos avanzada en la reunión, ya les había explicado bastante cómo es el proceso, cómo se desarrolla y demás. Yo siempre tengo un portátil delante donde voy apuntando todo lo que ellos me van contando. Cuántos hijos tienen, la edad de los hijos, a qué se dedica cada uno de ellos, cuánto gana cada uno de ellos, qué horario de trabajo tienen, etcétera, etcétera. Lo voy apuntando todo. Llega un momento en la consulta en el que ella se derrumba y ella le dice a él que le sigue queriendo, que esto no significa que no le quiera, porque él estaba como muy cerrado en banda, le costaba un poco abrirse a explicar estos datos que os digo. Y entonces ella le dice que no es que no le quiera, sino que simplemente no aguanta más esta situación, porque él tiene un problema con la bebida y al final es un problema con la bebida que afecta a los hijos, porque él llegaba bebido a casa, los hijos tenían que presenciar escenas que no deberían presenciar unos niños y al final ella lo estaba haciendo porque él no era capaz de dejar ese problema a un lado, no era capaz de superar esa adicción y entonces a ella no le quedaba más remedio. Él le dice que lo ha intentado, que lo está intentando, pero ella pues un poco le viene a decir que no es suficiente lo que ha hecho hasta ahora porque se ve que sigue teniendo ese mismo problema y que al final ella tiene que mirar por sus hijos, que es lo que más importa y ella tiene que mirar por el bienestar de sus hijos. Seguimos avanzando, la consulta, seguimos comentando cuestiones y llega un momento dado en el que él le dice que le dé otra oportunidad, que por favor le dé otra oportunidad, que ella sabe que ella lo hace por sus hijos, que él adora a sus hijos, que la quiere mucho a ella, que está enamorado de ella, que no va a encontrar a otra persona como ella, que no quiere perder a su familia y que por favor le dé otra oportunidad. Ella empieza a llorar, él empieza a llorar, yo empiezo a llorar. Llega un momento en el que se cogen las manos porque él le coge las manos a ella, le pide perdón de mil maneras posibles, le dice que es consciente de que le ha hecho mucho daño, que es consciente de que ha hecho mucho daño a sus hijos, que no sabe si alguna vez va a ser el mismo capaz de perdonárselo, pero que de forma egoísta le pide a ella que haga ese esfuerzo y que le perdone, que por favor va a ser la última oportunidad que le pida porque es la definitiva y va a cambiar en este sentido. Ella le dice que, bueno, que él lo ha intentado en otras ocasiones, que ya le ha dado más oportunidades en el pasado y que la actitud sigue siendo la misma. Insisto, llega un punto en la consulta en la que yo ya estoy llorando también con ellos porque es una escena muy emotiva, están los sentimientos a flor de piel, llega incluso un momento en el que cierro incluso el portátil porque ya las cuestiones jurídicas y el problema jurídico ya había quedado aparcado, ya se estaban hablando de sentimientos y de lo que es el amor y llega un momento en el que directamente bajo el portátil y ya me dedico a estar ahí callada, escuchando, a ver qué pasa al final y a ver qué decisión toman al final porque llega un momento en el que ni siquiera estaba claro qué es lo que iban a hacer si querían seguir adelante con el divorcio, si no y demás. Al final ella le dice que es la última oportunidad que le da, que le va a dar una única oportunidad más, pero que es la última y que por favor piense en sus hijos, piense en el mal que le está haciendo a sus hijos y si quiere conservar a su familia, si quiere mantener a su familia unida, que por favor cambie y que realmente haga por cambiar, que se vea un cambio de actitud en él, aunque sabe y es consciente de que un problema así, un problema de adicción de este estilo, no se soluciona de la noche a la mañana, pero que ella pueda ver que realmente hay una actitud en él que le dé a ella pensar que va a cambiar esa situación. Él se lo agradece muchísimo, yo les digo que me alegro mucho por ellos, evidentemente a pesar de que mi trabajo no es ese, mi trabajo es llevar a cabo el convenio regulador, la demanda de divorcio y todo esto, pero en ese momento me pareció maravilloso, creo que en estos casos evidentemente hay que dejar el trabajo al lado, esto fue mucho más grande que un trabajo, mucho más grande que un encargo profesional, esto me superó por completo y la verdad es que me sentí súper, súper, no sé, súper bien por ellos, al final se reconciliaron, se dieron un abrazo, yo os juro que morí de amor y en ese momento les dije que les deseaba todo lo mejor, que ojalá fuera eterno, que ojalá nunca les volviera a ver por allí, o por lo menos por algo así y que fuera todo muy bien y a día de hoy he de decir que no les he vuelto a ver, que no han vuelto al despacho, a lo mejor no han vuelto porque piensan, la última vez que fuimos allá a intentar divorciarnos, pues salimos reconciliados, vamos a ir a otro abogado, a ver si este sí que nos divorcia, no sé, también puede ser, pero bueno, la verdad que es una experiencia maravillosa que la viví con muchísima intensidad, con muchísima emoción y pues bueno, es otra de las anécdotas de abogada que tengo para contaros, dejadme en los comentarios, como siempre, ¿qué os parece? Yo os digo que si hubieses estado ahí, hubieseis acabado todos y cada uno de vosotros llorando, porque fue increíble, creo que a día de hoy, insisto, siguen juntos, me alegro mucho por ellos y ojalá por estas historias las viviéramos más, ¿no? Por desgracia no es la tónica general, por desgracia en los despachos, pues no vemos este tipo de reconciliaciones y de situaciones, pero bueno, la verdad que esta fue muy bonita y ahora quiero saber ¿qué opináis vosotros? ¿Qué os parece esta historia de amor y de reconciliación? Si creéis que el amor puede ser eterno, si creéis que el amor lo puede todo, porque al final esto es una situación muy complicada y un problema difícil y el amor pudo con él, bueno, dejadme como siempre vuestra opinión en los comentarios y por supuesto, seguid dando apoyo a la sección para que lo sigamos haciendo, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.